FOTOGRAFÍA AGENCIA AFP Excelente gusto por la moda, mujer altruista, valiente y sobre todo, una persona libre de pensamiento. Así fue Diana de Gales, luego de recordar el famoso, vestido de la venganza, tras su divorcio con el príncipe Carlos. Hubo otras cuatro ocasiones en donde la princesa Diana se convirtió el alma de la fiesta y brilló como nunca. Su presencia se volvía completamente especial cualquiera que fuese el sitio que pisaba. A continuación te presentaremos esos épicos momentos. Agencia F1 Cuando se olvidó de los protocolos y bailó con John Travolta Diana aún estaba casada con el príncipe Carlos y juntos realizaron una visita diplomática a la Casa Blanca para visitar al entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y a su esposa Nancy Reagan preguntó a los royals si deseaban la presencia de alguien en especial aquella noche y Diana no pudo contener la admiración que sentía por John Travolta, pues creció con las películas Saturday Night Fever, 1977 y Gris, 1978. Los deseos de la princesa fueron cumplidos y no pudo dejar pasar la oportunidad de bailar con su ídolo por muchísimo tiempo, algo que dejó completamente admirados a los presentes, ya que de acuerdo a los protocolos reales, la esposa no debe bailar con un hombre que no es su pareja. Travolta también estuvo encantado, pues declaró a los medios que en ese momento sintió que, pasó de sapo a príncipe. 2. Cuando los cumpleaños de sus hijos se celebraban de manera diferente debido a un mal momento del pasado, la princesa Diana decidió que en los cumpleaños de sus hijos estaría más cerca de ellos que ninguna otra persona. Esto sucedió debido a que ella había tenido una gestación muy complicada con el príncipe William e incluso comenzaba a presentar signos de depresión posparto. 3. A la realeza inglesa esto no le importó nada en lo absoluto y a los pocos días de que Diana dio a luz, se organizó todo para bautizar al nuevo heredero. Irónicamente, ese día Diana estuvo muy poco con William. Lee también, la última llamada que Lady Di le hizo a sus hijos de conmoverá hasta las lágrimas El recién nacido paseaba por todos los brazos reales, menos los de su mamá. Esto fue muy duro para Diana, así que decidió que en los próximos eventos que involucraran a su hijo, se mantendría cerca y lo llenaría de muestras de afecto maternal, a pesar de que eso estuviera prohibido por la realeza. Una muestra de que ella actuó de tal manera fue el documental Diana, Our Mother, Her Life at Legacy, en donde William y Harry citan lo cariñosa y graciosa que siempre fue su madre con ellos, especialmente en sus cumpleaños. Antes de la llegada de Diana, la relación madre e hijos en la realeza se distinguía por ser fría y distante. 3. Cuando sorprendió a todos al hablar con John F. Kennedy Jr. En 1995, cuando ya estaba separada del príncipe Carlos, Diana y John F. Kennedy se reunieron en Nueva York. Meses después del encuentro, se especuló sobre un posible romance entre Diana y el abogado estadounidense. Esa reunión según reveló y republicó, en exclusiva la revista People fue llevada a cabo debido a que John quiso convencer a la princesa para ser portada de la revista política George. Se especuló que esta propuesta surgió para darle a Diana una nueva cara a la monarca tras una nueva vida como mujer independiente de la realeza. Sin embargo, los rumores sobre romance no preocuparon a Diana, ya que se desataron justo cuando confirmó su relación con el magnate Dodi Al-Fayette. Pero la princesa manejó de la mejor manera todos los rumores, ya que tenía una gran capacidad para manejar ese tipo de situaciones. 4. Cuando brilló en la fiesta en la que enfrentó a Camilla en el documental Diana, In Her Own Wars, Diana cuenta que llegó un punto en el que se sintió harta del amorío entre Carlos y Camilla Parker Bowles. 5. Así que la princesa decidió que era momento de decir basta, agencia AP en el cumpleaños 40 de Camilla en 1989, Diana llegó sin invitación a su fiesta. 6. Por supuesto ahí se encontraba su esposo, muy cerca de Camilla. En un momento de la noche, Diana logró apartar a Camilla del resto de los invitados para hablar con ella a solas. 6. Sin perder los estribos y de la manera más sutil, le dijo lo siguiente, Camilla, sé lo que está pasando entre tú y Carlos. 7. Siempre lo he sabido. 7. Siento mucho estar en el camino, debe ser horrible para ambos, pero por favor no me traten como una idiota. 8. Lee también, revelan cómo fue el último cumpleaños de la princesa Diana. Hoy cumpliría 57 años a pesar de que Camilla fingió demencia en un principio, ante la insistencia de Diana, lanzó una respuesta de consolación poco clara. 9. Diana, tienes todo lo que siempre has querido. 10. Tienes a todos los hombres de mundo enamorados de ti y tienes dos hijos hermosos. ¿Qué más quieres? 10. Tiempo después, el príncipe Carlos se enteró del encuentro de las dos. Carlos reclamó a Diana y de acuerdo al documental, la hizo llorar. Sin embargo, la princesa define ese momento como «el más valiente de su matrimonio» y llamó a esa confrontación «necesaria» para recuperar su independencia y amor propio. Diana de Gales, princesa Diana, momentos épicos, alma de la fiesta rompió protocolos reales, príncipe Carlos, complicaciones amorosas.